Hola Saiyans, Goku es el mejor y no se admite ninguna discusión y además si tú eres de los que eres fan de Goku como yo Tienes que darle un like a este vídeo Chicos, hoy os voy a presentar a Goku Ultra Instinto Dominado, lo hemos visto en el canal, lo hemos visto en FighterZ Pero ya sabéis que estamos en directo en Twitch muchos días y allí pues bueno, pues hago combates con gente pro y gente no tan pro Yo sinceramente en Dragon Ball FighterZ no es que sea muy bueno, ¿no? Pero tengo que traeros unos momentos realmente increíbles jugando contra amigos en Dragon Ball FighterZ Y la verdad es que dentro de lo poco que conozco el mundo de FighterZ y de los juegos de combate Me he dado cuenta de que Goku Ultra Instinto ya sabéis que es mi personaje preferido Y que yo siempre he tirado más por Goku que por Vegeta, respeto a todos Pero Goku Ultra Instinto, tío, es una pasada en Dragon Ball FighterZ, es una auténtica locura Si dominas el personaje al 100% puedes hacer realmente cosas increíbles Y hoy, en este vídeo, os vengo a demostrar algo diferente a lo que venimos haciendo bastante tiempo atrás Hoy vamos a recortar un par de clips de batallas y combates que he realizado en Dragon Ball FighterZ Y los voy a pegar aquí Además, me he cambiado el nombre otra vez de Twitch Es la segunda vez que me lo cambio No me gustaba X Mark, no quedaba bien El primero fue Saiyan Mark Ahora, el nombre es Dragon Ball Z Mark O sea, es decir, D, B, Z, Mark Con una K Me podéis seguir Esta noche estaremos jugando al Kakarot Solemos jugar a bastantes juegos de Dragon Ball Y la verdad es que está muy bien Y si quieres ver reviews, opiniones, críticas al Dragon Ball Tenéis mi canal secundario, Saiyan Mark Donde podéis disfrutar de bastantes cosas Hoy, en este vídeo, vamos a hablar y os voy a enseñar partes del FighterZ Que luché con mi amigo Alex Martisio Dedicaré un vídeo a una persona especial que entra en los directos El Tito Black, que es una máquina en el FighterZ Y no ha visto a alguien tan bueno como él Y si queréis un vídeo de lloros Yo perdiendo y llorando en el FighterZ Tenéis que darle un buen like a este vídeo Y lo tenemos que petar Y todos muy felices como fans de Dragon Ball Bien, os voy a enseñar los combates Os voy a poner poco a poco Y al final del vídeo voy a dar una conclusión de lo que me parece Y me piro ¡Ya estoy listo! A ver si tenéis cojones de enfrentaros a mí Me uniría pero F porque tengo que rankear Va, calla, Martisio, va, calla, calla Calla ¿Has mejorado? No No, pero no mames, da igual, no mames No mames, no seas pinche pendejo Librom Pero te follaría Entra ahora mismo Entra ahora mismo si tienes cojones Entra ahora mismo, gilipollas Gilipollas Calvo de mierda Entra A ver, antes de que digáis nada Y que me digáis Marc, tío, pero ¿por qué faltas al respeto? No faltas al respeto, men Este amigo mío Se llama Alex Martisio Y la verdad es que siempre nos hablamos así Lo hacemos de broma, ¿vale? O sea, es decir He puesto las partes del vídeo Que me han parecido más épicas Quería hacer un inciso aquí Porque parece que me estoy Metiendo con alguien O estoy insultando a alguien No, Alex Martisio y yo Siempre nos llevamos así Cuando nos vacilamos Y nos retamos a los juegos Y bueno, entró en el chat de Twitch A decirme que yo era muy manco Que no sé qué Y le dije Pues bueno, pues si tan manco soy Vamos a partirnos la boca A ver qué es lo que pasa Y le invitamos al Discord Y bueno Lo demás ya es historia Entra en la sala Sala principal número 7 Entren todos en la sala número 7 Entren, venimos a darnos de hostias Pues hijo de puta Voy a chocar los huevos con Berto Os voy a patear el culo a todos Cabrones Voy a crear un ring, cabrones No me va a ganar ni madre Os parto la madre, hijo de puta Mira el Joggy Bowie Es que el Joggy Bowie lo reviento El Joggy Bowie lo reviento Chavales, no entréis Dejadme pegar con Mar Entra tú primero Entra tú primero Si tienes cojones Entra tú primero Te está riendo mucho este tío Seguro que ha entrenado Como una rata 50 horas ahí, tío 50 horas como una rata Con el Buu ese Me come los huevos el Buu Mira, tu Buu me come los huevos Martisio Me hace gracia el Xnover HD 4K A Xnover le dejas Estoy siendo ignorada Dice tu novia Que no, hombre Tienes la pierna bien Ahora El Flicky te va a dar por culo Cago en la puta Mira, mira que bonita la que fue Estoy de coña, eh A ver De lo que salga aquí Hago un vídeo de lloros Mira, esa es tu Esa ¿Vas a ir a lladar a tu mami o no? ¿Vas a ir a lladar a tu mami o no? ¿Esa es tu puta? ¿Esa es tu puta? ¿Esa es tu puta, Alex? ¿Vas a lladar a tu mami? ¡Ladja la temà! Que no digo ¿A qué es esto? La buena pelea Es que es de niñas, eso ¡Mucha, muy bien! Es que ven aquí Es que te voy a desfrotar ¡¿Que haces?! ¡De una sa cabeza, mi dia! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.